¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que hacer en el cinema español? ¿Hungaradas? ¿Alemanadas? ¿Americanadas? ¡Pontriveros! ¡Desde aquí se va a tirar tu puta madre! ¡Ahí está bien! ¡Stop! Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo Mi piconero como el picón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito... Si por lo menos funcionará en la cama ¡A que te mato a polvos aquí delante de todos! Nosotros somos gente del cinema ¡Artistas! Perdona ¿Te importaría soltarme un momento la polla? ¡Menuda escandalera! Los españoles siempre dando la nota Lucía Gandía Para servirle en cuerpo y alma Pero bueno ¿Qué me estás haciendo, Julián? ¡Todo el mundo al suelo, vamos! ¡Vaya a dar acá puesto cuando la Trini le ha pedido 50 botellas de leche! ¡La salva! ¡Tienen que ser sorda! ¡Carcompá! ¡Un, dos, tres! 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 Esto es una mierda Cuando estaremos en España me van a correr a boinazos Mi prestigio por los suelos ¿Qué prestigio?